Para el signo de cáncer, ¿qué nos dice tu maravilloso oráculo numerológico, oráculo de los números? Cáncer para el año 2021. El miedo. Cáncer es hora de que te ames, de dejar de sufrir, entrar de nuevo en el amor. Siempre el camino del amor nos encuentra y nos encuentra cuando nos sentimos bien. Cuando nos sentimos con miedo, con dolor, con rabia, es porque hemos perdido el camino. ¿Dónde te perdiste? Reencuéntrate. Y el reencuentro trae consigo de nuevo ese amor que tanto te está haciendo falta. A veces dando también recibimos. O sea que es momento de reconciliarte con aquellas personas que de alguna forma generaron algo en tu vida, donde tienes mucho que agradecerte porque te ha mostrado tu propia sombra. Para cáncer, como lo decía Javier, el miedo no lo puede paralizar. Y hay que conectarse de cualquier manera con la paz y con la calma. Tu centro energético, como los dije al inicio de este segmento, que va a estar más sensible, es el centro energético número 5. La garganta, la paz, la calma, la tiroides, el cuello, las cuerdas vocales y todo el área otorrina. Esos pueden ser los puntos sensibles porque cuando tenga miedo o esté irritable o explote y deje esa conexión con la respiración y la calma, inmediatamente me puedo inflamar. Así que si en algún momento puedes hacer meditaciones viendo el azul del cielo o conectando con el azul del mar, para ti va a ser un antes y un después en tu vida. El elemento agua que está allí en tu signo, si eres de este movimiento de cáncer, te va a ayudar también a que el azul con un ágata azul o con cualquier cristal en estos momentos que te lleve a la paz y que te guste allí en tu centro energético número 5, te va a dar de cierta manera ese respiro de vida, esa conexión otra vez con lo que eres, dejando el sufrimiento, como no dándole permiso a llorar antes de las 12 de la noche, pero liberando sin quedarse con eso por dentro.